Recién leía unos comentarios que hablaban sobre su calentador de esta persona, que era un calentador fijo de 5W creo, pero sentía que no calentaba, entonces me acordé que hay unos detalles bien interesantes sobre los calentadores que no son automáticos y ahorita lo vamos a ver, a ver si tenemos suerte y nos toca ver este tipo de detalles. Para esta prueba tenemos estos calentadores de marca azul que son fijos y también tenemos de grupo Acuario Lomas estos calentadores que se llaman los Thermo Mini, que también son fijos sin termostato. Los Thermo Mini son estos calentadores de vidrio, se ven muy bonitos, de hecho muy seguido aquí me preguntan si son automáticos porque tienen toda la apariencia como si fueran automáticos, mientras que los de marca azul son estos, los clásicos calentadores con arenita de toda la vida. Que por cierto, si quieren saber de cuántos watts es teóricamente, aquí en la parte de abajo, en el conector siempre dice en este caso 20 watts, el otro número no sé para qué se lo ponen, pero siempre van a encontrar los watts aquí escritos en el calentador. Y en el Thermo Mini pues está en la parte de enfrente, este dice por ejemplo 20 watts. Y ahora se preguntan, ¿cómo vas a ser un versus de calentadores que literalmente no tienen como que mucha función? Pues sí se puede y no pensé que fuera a perder tan miserablemente azul. No es mala onda, yo solo estoy viendo los datos. Cosa curiosa, el calentador más chiquito de los dos más chicos de 5 y 10 watts de grupo Acuario Lomas, también están llenos de arenita, a ver, mira, es una arenita negra muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Pues ya lo habíamos notado a través de los meses, que había personas que dicen, oye, me compré un calentador de X watts para X litros, pero siento que no me calienta nada. O al revés, compran su calentador igual, tratando de calcular un watt por litro, que es lo que usualmente se recomienda. Y dicen, oye, es que me calienta demasiado. Pues, sí sucede, ya había hecho la prueba, y resulta que los calentadores, sobre todo los de azul, viene bastante, bastante desbalanceado el número con el que están trabajando. Aquí están los resultados. Tomé solamente cuatro ejemplares, cuatro calentadores de cada marca, y lo que hice fue medir su consumo real. Entonces, mira, por ejemplo, ¡ay, qué menso soy! Lo hice mal, lo hice mal. No te esperen. Ok, pero sí pude salvarlo, porque miren, aquí habían notado los de azul, y había puesto lomas. Entonces, mis resultados de lomas son estos, de eso sí estoy muy seguro. Solo que aquí arriba había puesto azul. Entonces, ya, rápido. Los calentadores de lomas, 5 watts, consumido 5.5, 10 watts, 11.2, 15 watts, 19.8, 20 watts, 21.7. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, no son electrónicos, entonces esa variación. No son motores, entonces no debería haber esa variación. Simplemente son resistencias que deberían de estar disipando una cantidad determinada de watts. En acuario nomás te va a producir un poquito más de calor del que dice en la cajita, pero la verdad es que es bastante cercano, con excepción del de 15, que nos llegó a 19.8 watts, casi los 20. Obviamente, esto solo es con cuatro ejemplares que tomé al azar. Si tendríamos, para que fuera una prueba científica, tendríamos que medir, no sé, mil calentadores de cada wattaje para tener una estadística completa, pero esto nos da un poquito la idea. Y los calentadores que más lata me han dado con los clientes, y aquí se empieza a ver por qué, son los de marca azul. Chéquense. El de 5 watts está disipando 13 watts, entonces es como si estuvieras comprando casi un calentador de 15 watts. ¿Cuánto solo quería 5 watts? El de 10, 15.3. El de 15 watts, 26.9. O sea, imagínate, un calentador de 15 watts va a generar, en este caso, en el ejemplar que yo tomé, la unidad que yo probé, casi el doble 27 watts, uno de 15. Entonces, por eso estaba sucediendo eso, de que personas que dicen, oye, es que compré un watt por litro, pero aún así siento que me calienta demasiado, pues aquí está la razón. Y el de 20 watts nos consumía 26 watts. Entonces, por eso es que puede haber una falla. Hay que estar siempre muy atentos. Cuando compren un calentador fijo, puedes estar monitoreando la temperatura con un termómetro, porque no se pueden confiar. Al menos en este versus, pues sí gana Grupo Acuario Lomas, porque nos dio resultados más, más concisos. Y azul, pues desgraciadamente en estos ejemplares, sí tuvo ese fallo. Ahora, otra pregunta que me hacían. Déjenme tirar mi chicle. No, se va a escuchar como estoy mascando. Otra pregunta que me decían es, ¿cómo saber si un calentador realmente está funcionando o generando calor? Pues, eso hay que hacerlo con cuidado, porque hay que checar que físicamente esté bien, que no esté estrellado, que no esté roto. Y yo lo que hago, pues, es simplemente conectarlo. Aquí, bueno, tengo el medidor y puedo saber si un aparato está consumiendo. Entonces, la opción que pueden hacer es conectarlo. Fuera del agua y lo agarran. Entonces, van a empezar a sentir, si sí está calentando, luego, luego van a sentir como se calienta. Y ya, lo desconectan. Y ya va a alcanzar temperaturas altas. Ahora, si ya saben que sí funciona, ahora espérense una hora hasta que se vuelva a enfriar, porque si lo meten así caliente al agua, se va a reventar. La otra forma, pues, ¿cómo podríamos ver? ¿Qué va a ser? Ya ni me acuerdo. Ah, sí. Con la cámara. Es que la cámara térmica se ve. Le puse aquí cinta y solo tenía la curiosidad de cómo se calientan de forma uniforme. Aquí tenemos la temperatura de mi mano y aquí está el calentador. Entonces, ¿ya está conectado? Sí está consumiendo. Ah, es que es de 5 watts. Bueno, miren, ya se empieza a ver qué zonas del calentador se calientan primero. ¿Qué tal? Bueno, es que como es de 5 watts, ya sí, mi video de media hora, ¿no? Esperando a que se caliente el calentador. Pero si te fijas, ya ahí se ve. En la punta es donde está generando más. Es que, ¿qué creen? Había puesto cinta para que no reflejara la luz. Pero ya vi que a la cámara térmica sí le gustó más poder ver sin la cinta en qué zonas es donde se está calentando más. Este en particular es el que tiene arenita. Entonces, aquí se ve en cuál es la zona donde está generando la mayor cantidad de calor. Toda la demás arenita que lleva es para que se pueda distribuir posteriormente el calor. Vamos a desconectarlo antes de que reviente. Y ahí está. Entonces, pues en este versus si van a utilizar un calentador fijo hay que considerar que no siempre o va a ser un poquito al azar la cantidad real de calor que va a estar produciendo. Me siento un poco caótico. No sé si lo hice bien. Espero que lo hayan hecho bien. Por favor, denle en los comentarios déjenme si dije algo mal. Me equivoqué en algo porque me pasa muy seguido. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!